La crisis que vive Nicaragua desde el 2018 ha provocado inseguridad en todos los ámbitos, dijo el sociólogo Miguel España. Nicaragua en este momento está viviendo un repunte histórico en el tema de la violencia, en el tema de la violencia en diferentes niveles y aspectos. La violencia intrafamiliar, los femicidios que están a la orden del día, los suicidios, por ejemplo, y toda esta inseguridad que es un repunte en la sociedad nicaragüense en este momento tiene como causa un detonante, un detonante de carácter social y político en Nicaragua a raíz de la situación de crisis que vivimos desde el 2018 en adelante. Y no hay que menospreciar este aspecto importantísimo, porque la crisis del 2018 tiene un sinnúmero de elementos que crearon las condiciones psicosociales y culturales para que emergieran estos nuevos ciclos de violencia en Nicaragua. Ejemplo, al más alto nivel del Estado se tiene una política de persecución y de represión a nivel de las instituciones de seguridad legales de Nicaragua, se tiene una política de represión. A nivel de la ciudadanía vinculada a ciertas ideologías, partidos políticos también están en una lógica de agresividad, grupos políticos. El sociólogo también califica como causa de inseguridad la salida masiva de delincuentes en meses anteriores. Bueno, dentro de las causas también que se pueden tener en consideración sobre el tema de la crecida, los índices de violencia en Nicaragua, tiene que ver también con el tema de la salida de muchos presos de la cárcel, que realmente sí lo establecen las leyes de que se puede hacer esto, pero con personas con delitos menores, delitos menores. Pero hemos visto de que, por ejemplo, en las redes sociales de que como un personaje con un rosario de delitos, un criminal, lo sacan y este termina, digamos, asesinando a una persona. Y esto solo es una muestra, pero los miles que han salido de la cárcel puede tener graves consecuencias que se aunan a las causas históricas de nuestra Nicaragua. Así de que se debe tener mucha prudencia. Y si se va a hacer, sacar a los presos políticos y presos comunes por algún tipo de indulto, se debe tener en consideración que deben de ser personas con delitos leve, leve y no graves como los que se están denunciando en las redes sociales y la sociedad en general, que están sacando y están, digamos, cometiendo crímenes fuertes y muy dolorosos que laceran la unidad, la cohesión y la armonía de las familias nicaragüenses. Para Noticias 12, Castalia Zapata.